Cuando vino el fotógrafo fue muy sencillo, no fue nada engorroso, no molestó, no interrumpo la actividad diaria del centro de jardinería. Va a ser muy fácil, muy rápido, va a ser una excelente experiencia. Tener una visita virtual es importante para que el cliente se pueda hacer más cargo de todo lo que es la tienda, de las posibilidades que tienes, pueda hacer todo una vuelta, puede hacer todo un recorrido por todo el negocio, puede haber los diferentes departamentos, los diferentes productos que uno tiene dentro y se puede hacer desde su casa, sin tener que acceder al hogar mismo. Sí, a més a més, es una experiencia que a la gente le gusta, le gusta encontrarse allí y el hecho de poderse introducir a la botiga, pues eso es la clave. Los clientes que han entrado y han visto la visita virtual quedan encantados, es fabuloso. Lo encuentran a tú primero que a otros. Tiene más posibilidades de que la gente lo encuentre y vengan a comprar o a hacer una visita. Mi nombre es María Joana Siscar y me podéis encontrar a Google como vulguéis. Mi nombre es Ignacio Rosinés, el negocio es Libernacle de Sants, que está situado en Barcelona y nos podremos ver próximamente siempre que quieras en Google.